Imagen Televisión, al titular de este espacio Francisco Osea y a todo el equipo de camarógrafos, realizadores, editores, producción y redacción, porque también este premio es de todos ellos. Ahora sí, le presento El que la hace la pata. Es un ataque a tiros captado en vivo a las puertas de un ministerio público en el centro de la Ciudad de México. Observe que la gente corre con desesperación. Este hombre intenta huir a gatas para no ser herido. Observe con atención los destellos. Son los disparos que detonaban en el momento. Ahí murió una persona y dos más fueron heridas. Todo sucedió en la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Capitalina en la delegación Cuauhtémoc. Hasta este lugar llegaron de madrugada un par de hombres para atacar a un grupo de personas con quienes tenían problemas personales y que esperaban a un familiar detenido. Apenas supieron del ataque, un par de agentes de la Policía Capitalina que acababan de dejar ahí a un detenido se apresuraron a regresar al lugar. Era aproximadamente a las 2 de la mañana cuando vía radio nos solicitan el apoyo aquí en la agencia de Cuauhtémoc 2 ubicada en Aldama y Mina, mencionándonos que se encontraron unas personas lesionadas. Inmediatamente nos dimos al lugar ya que pensábamos que eran compañeros de la policía y es cuando llegamos al lugar y nos encontramos con varias personas lesionadas por arma de fuego. Quienes cometieron ese ataque fueron dos hombres que huyeron a toda velocidad en esta motocicleta. Las cámaras de la ciudad captaron en vivo su fuga. Los delincuentes intentaron llegar hasta el barrio de Tepito para refugiarse, pero ahí fueron alcanzados por los agentes que lo siguieron a toda velocidad, incluso en sentido contrario. En este lugar es donde interceptamos la moto, que momentos antes había reportado vía C2, iniciando la persecución. Las personas empiezan a efectuar disparos. La moto va sobre las calles de la colonia Guerrero. La moto se derrapa en eje 1 y reforma. Esas personas empiezan a correr y calles más adelante es cuando los detenemos. A pesar de que los zampones cayeron de la moto, quisieron seguir su fuga corriendo, pero no llegaron muy lejos. Los agentes se apresuraron a bajar de su patrulla y fueron tras ellos. Este es el momento justo en que son sometidos y detenidos. Luego de la persecución y la captura de estos delincuentes, todo terminó finalmente aquí, en el Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc. Los agentes ahora saben que los hombres detenidos se dedicaban a extorsionar y a vender drogas. Si usted lo reconoce, denúnciales. Se trata de el Pia C. Sequiel, de 19 años, y Rommel Joshua, de 25. Esta era la motocicleta en la que pretendían huir, y esta el arma con la que agredieron a sus víctimas y a los policías capitalinos. A pesar de todo lo que hicieron por escapar, los dos terminaron tras las rejas. Están acusados de homicidio, portación de arma y lesiones. Y es que el que hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.